Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy es domingo y como ya os dije, hoy voy a hacer el vídeo de mis animales, es decir, de mi familia y de cómo llegaron a mi vida y de la experiencia pues adoptando, porque es algo que te puede cambiar la vida, es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que se esté pensando en tener animalitos. Y antes de empezar con el vídeo, os dejo por aquí mis redes sociales para que podáis seguirme, estoy ahí cada día más o menos subiendo cositas a Instagram, a TikTok también subo cosas y pues nada, por si queréis estar ahí distraídos un poquito. Y traigo este vídeo para no hacer todo así de fotografía y esas cosas, traigo un vídeo hoy un poquito más personal para que sepáis un poquito más de mí, ya que los animales son una parte muy importante de mi vida porque me la han cambiado y nada, voy a explicar por orden cronológico cómo llegaron los diferentes animalicos que tengo ahora mismo en casa, que es el señor Daemon, que es el perro, y los dos gatos, el Marley y el Tyr, y iré por orden. Cómo fue la experiencia al adoptarlos, cómo llegaron y bueno, todas esas movidas que pasan cuando adoptas un animal. Durante el vídeo pues iré poniendo fotos antiguas, fotos de cuando llegaron, fotos de ahora, algún vídeo así corto y ya veréis cómo ha cambiado sobre todo el Daemon, los gatos cómo han crecido, el señor Marley y todo eso, ya veréis la evolución. Sobre todo la del Daemon que es la que más se nota de cómo llegó y cómo está ahora mismo y del Marley que también tenéis tela cómo llegó, que ya veréis la historia porque es un poco fuerte, digamos. Y no hago este vídeo para decir, oh, yo he adoptado, soy una buenísima persona, he salvado animales o como queráis llamarlo y por eso soy mejor que nadie, ni soy mejor que nadie, simplemente hago este vídeo para mostraros la buena experiencia adoptando animales y animándoos si algún día queréis coger un animal que vayáis a adoptarlo y no comprarlo porque es una experiencia que os va a llenar muchísimo. Entonces, vamos a empezar por el señor Daemon. No sé cuántos años teníamos, creo que teníamos 21, 22, 22 años o por ahí, era en el 2016, es decir, hace 4 años, tengo 26, 27, teníamos 22 años, ponle 22 años. Nos fuimos a vivir juntos, Iraida y yo a nuestro primer piso. Yo ya empecé a tener un trabajo más estable, llevaba tiempo trabajando y bueno, me quería ir de casa por cosas y nos fuimos de casa y al mes de estar en nuestra casa, yo toda mi vida llevaba pidiéndoles a mis padres un perro. Yadi, por supuesto, que no iba a tener nunca un perro en casa de mis padres. Así que al irnos, pues digo, quiero tener un perro y lo hablamos y quería, bueno, estamos en ello, ¿no? No te esperas de la manera en que llega, ¿qué fue? Había una feria en Mataró, que es la ciudad donde vivía, que se llama la Feria del Árbol, la Fira del Árbol. Y ahí siempre la protectora hace como un desfile de perros, de los que están en adopción y tal. Y entonces ahí vimos al Daemon. Y como yo conocía al fotógrafo de la protectora porque casualmente hicimos un curso juntos, pues me acerqué con la excusa de hablarle y tal y le pregunté por el Daemon. Y la primera impresión que nos dio al verlo es que era un perro viejo. Es decir, parecía un perro viejo, parecía que estuviera prejubilado, ¿sabes? Lo que te digo, era un perro, digo, joder. Y tampoco quería coger un perro súper viejo ya que iba a ser mi primer perro y, joder, es duro cuando se te va una mascota. Entonces no quería que me durara poco, o sea, bueno, ya me entendéis. Pero resulta que tenía tres añitos y nos quedamos un poco, bueno, locos, ¿no? De cómo estaba el perro, tenía tres años. Y hablamos con lo de la protectora porque veíamos que gente iba y se llevaba a los perros allí mismo. Es decir, les hacía los papeles, miraban cómo estaba y tal y se podían llevar a los perretes. Entonces fuimos a preguntar, Iraida y yo, y no nos lo dieron. Porque se ve que era un caso de esos que nadie quiere. Era un perro que nadie quería. Ya que tenía, bueno, y sigue teniendo leishmania y problemas de ansiedad y, bueno, diversas cosas que nos dijeron. Y me hicieron que fuera directamente a la protectora a hablar allí con, yo que sé quién era, la jefa o la directora o yo que sé quién era. Y eso hice. Les dije, mañana estaré ahí. Les dije, Acora Briss. Me dijeron, a las 10, yo a las 9 de la mañana estaba allí con mi coche esperando a que habría en la protectora. Y, bueno, casualmente, pues había una visita del ayuntamiento, una auditoría o yo que sé. Y me dejaron al Damon pasearlo de mientras que acababan esa visita o lo que sea. Pues fui a pasear al señor Damon. Ya me avisaron de que era como un perro difícil y tal. Y, bueno, yo no sé qué perro habían tratado, pero no era con el Damon. Entonces lo pasé y tal, súper bien. Me senté con él por ahí, se me tumbó en los pies. Y en ese momento le dije, Damon, te vas a venir conmigo. Y vas a estar toda la vida conmigo. Se lo dije ahí tumbadete. Él estaba en la arena. Y, nada, una vez se acabó la visita esta del ayuntamiento, pues entré a hablar con la chica, la mujer y tal. Y, bueno, me explicó todos los problemas del Damon, que si la alemania, que si la medicación, que si los problemas de ansiedad, que si que era un perro un poco difícil y tal, y tal. Y yo pensando, digo, me sudo a los cojones lo que me estás diciendo. Digo, me lo voy a llevar igual. O sea, es lo que te digo. Me da igual. Me enamoré del perro. Nos enamoramos los dos. Iraida y yo del perro. Y me lo iba a llevar igual. Tuviera lo que tuviera. Llegué los papeles, bla, 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 bla. Y me llevé al Damon para casa. Mientras Yaida estaba trabajando, me lo llevé para casa. Y luego, pues ella tenía que seguir estudiando el ciclo que estaba haciendo. Así que lo primero que hice por la tarde fue llevarme al señor Damon a dar un paseo a la Riera, que estaba cerca de casa, que es un sitio donde puede correr, todo el mundo lleva los perros, los deja sueltos y todo eso. Y ese fue el primer paseo del Damon. Y no sé por qué, porque estas son cosas que no se deben hacer, pero solté al Damon. Lo solté. Sabía que no se iba a ir. O sea, sabía que iba... Bueno, que no se iba a ir. Y verlo correr de la manera que corría, esa sensación que tenía de libertad, esa felicidad que se le veía en la cara, pues, joder, a mí me dio la vida. Y nada, fue pasando el tiempo, se fue adaptando mejor a la casa, porque siempre hay un tiempo de adaptación, el pipi, la caca, la alimentación y todo eso. Y venía con muchas zonas sin pelo, con unos pedazos de callos aquí en los codos o rodillas, no sé qué son para los perros. Unos pedazos de callos que te cagas de dormir en el suelo. Muy flaco, sin masa muscular para lo grande que es. Creo que ha cogido como 10 kilos, no sé si pesaba 28 o 30 kilos cuando lo cogimos. Y ahora está en 40, lo que está fuerte, 42 kilos. Y de fuerte, no es que esté gordo, es que está fuerte. Lo único complicado que tuvimos con el señor Damon, sí que tenía mucha ansiedad y tuvimos que tener mucha paciencia y seguimos teniendo paciencia con ello. Ha roto muchas camas, pero muchas camas. Siempre que lo dejamos solo, no podemos dejar algo blandito para que lo pueda coger. Le dejamos sus juguetes y todo eso. Pero como le dejes una cama, es muy posible que si tiene el día cruzado, te la reviente. Pero bueno, son cositas que pasan. Y son cosas con las que hay que lidiar si tienes un perro y si lo quieres, no lo vas a devolver a la perrera. Como hicieron con el Damon en dos veces. Al Damon lo dejaron en la perrera dos veces, es decir, lo adoptaron, lo volvieron a dejar, lo volvieron a adoptar y lo volvieron a dejar en la perrera. Todo esto, en un año que tenía desde cachorro, a un año lo adoptaron y lo dejaron en la perrera dos veces. Y del año a los tres años, estuvo en la perrera hasta que se vino con los otros y va a morir con los otros. Eso está clarísimo. Y bueno, y hasta el día de hoy, el señor Damon se ha convertido en nuestro... Yo qué sé, como si fuera nuestro hijo, no sé cómo decirlo. Viene a los viajes, vamos por ahí a todos sitios, es uno más de la familia y es una experiencia que recomiendo a todo el mundo que quiera tener animales, adoptar, son súper agradecidos. Si tienen problemas, pues es lo que hay. Todo el mundo tenemos problemas, todos tenemos nuestras cosas y todo esto se puede corregir con trabajo y con esfuerzo. Un perro no se enseña de una semana a la otra ni un mes para el otro. Nosotros tuvimos tiempo para que aprendiera a pasear bien, para ir reduciéndole esa ansiedad por separación, temas de obediencia y todo eso, pues era todo muy poquito a poco, haciendo y tal. Y al final se ha convertido en el perro que es hoy, que no tiene ni tantos miedos, ni tantas movidas, porque en principio se asustaba de todo. No quería ni subirse al sofá porque tenía miedo de subir al sofá, como si fuera algo malo. Tenía muchos miedos y uno de esos miedos era que nos dimos cuenta un día así a lo tonto que me fui a quitar el cinturón y se asustó. Entonces eso quiere decir que seguramente haya recibido castigo, por decirlo de alguna manera, bonita, de que la hayan pegado alguna vez con un cinturón o con un palo de escoba, porque también se asusta con los palos de escoba, el de la fregona y eso, que con eso se sigue asustando un poquito. Pero bueno, ya es un perro mucho más seguro, es mucho más perro, mucho más feliz, disfruta, pasea, corre, juega con otros perros muy bien, porque en ese sentido siempre ha sido súper social con los perros y hasta el día de hoy y es de las mejores cosas y de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Al año de coger al demon vino el señor Marley, que el señor Marley vino de una manera un poco trambólica. Vale, la historia del señor Marley fue un día de mucha tormenta y de estos típicos diluvios y tal que caen, pues la Judith y Nuri, que son las chicas que vimos, que viven abajo, que son las de Collares Ghost, con las que trabaja Iraida, vieron por la carretera yendo con el coche cerca de donde vivimos, algo que parecía un conejo raro, algo raro en la carretera, tirado ahí y decidieron pararse y cogerlo y era el señor Marley, era el futuro señor Marley. Bajaron al veterinario y justo también bajamos nosotros, ya que ellos siempre nos han ayudado en todo con el señor Damon, tanto a nivel de veterinario, pienso y todo, así que muchas gracias por eso. y bajamos allí y el veterinario dijo que si pasaba de esa noche sería mucha suerte, es decir, tenía muchos números de morir, porque estaba desnutrido, estaba deshidratado, tenía, no sé si era una conjuntivitis, pero súper severa, es decir, no podía abrir los ojos, podría haber perdido los ojos, porque el veterinario se los tuvo que abrir con bisturí, porque no podía abrirlos y bueno, nosotros decidimos llevárnoslo a casa, nos gustó, no sé por qué fue, nos lo llevamos y sobrevivió a esa noche, incluso esa noche lo dejamos nosotros durmiendo a los pies de la cama en su camita y tal que le montamos y cuando lo despertamos estaba encima de la cama, es decir, estaba hecho polvo, estaba hecho pero una catástrofe el gato sin ver ni nada y se subió a nuestra cama y durmió con nosotros y nos despertamos con él y se recuperó después de, bueno, echarle sus medicamentos en los ojos y comer poco a poco y todos esos rollos, al final se recuperó y es un gato que no te lo quitas de encima, pero vamos, ni que huelas a caca, o sea, es un gato que está todo el día encima tuyo, te da mogollón de cariño, está enamoradísimo del Daemon, está enamoradísimo del Tyr, es decir, tiene amor para todo el que viene a casa, es una pasada de gato, es, no sé, es un gato muy especial y al final, pues eso, confiamos, sobrevivió y ya nos lo quedamos y ya pues va a estar con nosotros toda la vida. El señor Daemon y el Marley no hubo adaptación porque se llevaron súper bien desde el primer momento, dormían juntos, no sé, para ser perro y gato, lo típico que dicen de que se llevan mal pues era una pasada, es decir, el Marley salta de limpiar al señor Daemon, el Daemon va a buscarlo, duerme justo, bla, 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 o sea que súper bien en ese aspecto y lo que sí se le ha quedado al Marley son un poco jodidos los lagrimales debido a lo que pasó de pequeño porque tiene súper poco tiempo y al abrírselo, tocarle tanto los ojos y tener infecciones tan grandes, los lagrimales se le han quedado un poco tocados y a veces pues le llora el ojo, se le queda aquí el lagrimal como sucio de las lágrimas, le llora y eso, pero bueno, son problemas menores así que está bien, tiene una muy buena vida, es súper bueno, le gusta mucho tomar el sol y es una pasada de gato. También decir que de pequeño, bueno, sigue siéndolo, pero de pequeño era un trasto que flipas, o sea, nos ha roto muchas cosas, se metió en el cubo de fregar dos veces lleno de lejía, tuvimos que correr a la ducha, ducharlo, con lo que cuesta duchar un gato, tiró café sobre panellets, se bañó en mi sopa, saltó en plancha a mi plato de sopa, no sé, cosas que le dan, pero nada, es un gato buenísimo y muy cariñoso. Después del señor Marley, al año siguiente, apareció el señor Tyr, más o menos de la misma manera, ellas encontraron una cámara de gatitos y había uno que, bueno, estaba, parecía el que menos comía, el más hecho una porquería, y se lo subieron a casa, bajamos a verlo y Raida no quería, pero yo lo cogí, lo puse así en mi pecho, se quedó ahí todo tranquilo y me miró con esa cara que tiene el Tyr y le dije, nos lo quedamos. Claro, ella no quería porque, claro, íbamos justo de dinero y todas esas cosas y, claro, pues un gato, sobre todo al principio, entre que si hay que castrarlo, si hay que ponerle vacunas y, bueno, todos los rollos y los gastos médicos que hay que tener, pues es dinero, pero bueno, al final le puse mi carita de cachorreto y la convencí de quedarnos al señor Tyr y nos lo quedamos y la adaptación fue, cogimos al Tyr, estaba el Daemon aquí a un lado, el Marley al otro y decimos así, toma, lo soltamos ahí y la cogieron como si llevara toda la vida en la familia. El Daemon está súper enamorado del Tyr, es decir, lo coge del cuello, se lo lleva a jugar, lo zarandea y esas cosas, se ponen a jugar mucho con él y con el Marley son uña y carne, son culo y caca, es decir, lo hacen todo juntos, duermen juntos, comen juntos, beben agua juntos, están todos liados juntos, se meten unas fueras que te cagas por la noche, nos la lían en casa, se llevan súper, súper, súper bien. El Tyr de pequeño parecía una ratilla, es decir, solo tenía orejas y cabeza y ahora, bueno, solo tiene orejas y cabeza porque además tiene la cola que es de un cerdito, es una cola ahí como muy... Para mí me encanta el Tyr y creo que tengo una relación muy estrecha con el Tyr, no sé por qué, creo que es más mío que de Iraida y el Marley es más de Iraida que mío, el señor Marley con la Iraida es, no sé, hay una relación mucho más estrecha y el Tyr conmigo tiene también un lazo como mucho más estrecho y es como un gato de cada uno, no sé por qué, pero es así, y nada, esa básicamente es la historia de mis tres animales y ahora mismo se llevan los tres súper bien, duermen juntos, juegan, toman el sol juntos, tienen un bebedero para todos, es decir, comparten agua, les da igual, se llevan súper bien, no sé, se ha montado una familia súper bonita y solo tengo que deciros que adoptar es una experiencia súper bonita, os lo recomiendo mucho, os puede cambiar la manera de ver las cosas, el cariño que recibes de los animales y su agradecimiento, eso, no hay Dios que lo pague, o sea, es una cosa súper, súper grande y que te llenan muchísimo por dentro y además poder disfrutar de todos los momentos con ellos, pues es algo súper tocho y nada, esta es la historia, podía estar aquí hablando de mis animales como dos horas más y seguramente no os lo habré contado todo pero básicamente es esto y un apunte, yo era alérgico a los gatos o eso creía, bueno, al menos me trataba de eso, de la alergia con los gatos y con los perros, con los perros no tanto y lo superé bastante bien pero a los gatos sí que era antes tocar un gato y se me ponía la cara que parecía, yo que sé, como alguien que se come un cacahuete, lo típico en la serie es el alérgico a los cacahuetes y se le hincha la cara y se pone a llorar pues algo de parecido y ahora pues el Marley puede dormir en mi cara que le gusta mucho por cierto dormir en mi cara y en mi hombro como un loro y no me pasa nada así que pues no sé, es una anécdota y ya está y creo que voy a parar ya me callo un mes y medio porque estoy hablando que te cagas y te ando por los codos y tampoco quiero aburriros así que nada hasta aquí el vídeo de hoy hablando de mis animales y mi experiencia adoptando que lo recomiendo a todos y todas un vídeo diferente hablando un poquito bueno un poco más de mi vida y de una parte muy importante de mi vida así que nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si te ha gustado deja un buen like suscríbete al canal si no estás suscrito comenta lo que te salga a ti de ahí y ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y si todavía sigues por aquí aquí te dejo el botoncito para que te suscribas travieso traviesa y aquí un vídeo que está triunfando mucho lo está partiendo ahí que es haciendo fotos en casa y ahora sí que sí me callo ya voy a coger un poco de aire y nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía pa y nos vemos la próxima Gracias.